Eso que bonito, vamos a saludar a mi cornalito por supuesto Edwin Linares El sonido firme ya está con nosotros, ándele Vamos a saludar por supuesto, saludos desde Perrillas, Mitsuri Sí señor, para los chicos Playboy Ándele señoras y señores Vamos a dedicar a este tema rico porque bueno Ya se está cocinando esto, en un ratito más se viene el sonido, la clave Y por supuesto sonido Siboney Esa canción la vamos a dedicar con todo el ritmo, con todo el sabor Para la gente que nos está acompañando, para los chicos Playboy y toda la gente Esta rola se la vamos a mandar a toda la banda sonidera de aquí de San Francisco Por supuesto vamos a dedicarla para sonido Sibaray, sonido Dandy, sonido Ángel Antillano Y toda la raza sonidera de aquí de San Panchito Vamos a dedicar a esta rola que se escuche chingoncísima Simplemente a lequineros De corazón Vamos a mandar esa rola bonita, sabrosa, que nadie se quede sin bailar Sonido Ángel Antillano Sonido Ángel Antillano de Jesús Cabacal 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 Échale rico Y quédeme mi amor Qué bonito dicho Échale Chabelo La organización Los Alfa Hasta Tenango del Valle Para las estrellas del Chibonet Y le va un saludo especial Lo mejor de lo mejor Carlin, mi corazón Mándale señores Que suene sabroso Sonido es legítimo Desde San Francisco de Tepra Samba, Chico del Sabón Aquí inicia la fianza de carnaval Con los chicos Playboy Sonido Arlequín Sonido Arlequín la clave Sonido Chibonet Sonido Chibonet Sonido Chibonet Quieren ver con todo amor Aquí está los Arlequín Maníacos de Coraza Sabroso, mira Sabroso, mira Sonido Arlequín Échale rico Sonido Chibonet Y las cámaras en movimiento Miquel Maximanía Ya presentes Ya presentes Hoy está San Francisco de Tepra Con sonido Arlequín Sonido Chibonet Sonido Arlequín Sonido Arlequín Sonido Arlequín Para mi compadre el cásped Hace el gabacho Quiere de, yo te quiero Quiere de, es el que se Quiere de, con todo a mí Quiere de, con todo a mí Lo mejor de lo mejor Arlequín de corazón